Saludarlo, está con nosotros esta noche, nos está visitando Pablo Corzo, el Pacman Corzo, boxeador catamarqueño. ¿Cómo estás Pablo? Buenas noches, gracias por venir, por visitarnos. Buenas noches, gracias por invitarme y nada, bien por lo menos, bueno, sobrellevando la elección, pero bueno, ahí tranquilo. Bueno, ya un poco más tranquilo o todavía con preocupaciones. No, la verdad que sí, estoy tranquilo porque ya sé, bueno, lo que me estoy enfrentando y nada, por ahí un poco triste y medio con, bueno, con recelo de lo que pueda pasar y todo eso, pero nada, tranquilo y pensando en que todo va a salir bien. Bueno, habíamos hablado con vos Pablo, hace un par de semanas, nos había contado acerca de esta lesión en el codo, bueno, que indefectiblemente era para hacer una operación. Estuvieron averiguando todo para la operación que eligieron con la familia que sea en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a lo que estuvieron averiguando. ¿Es mejor hacerla ya? Sí, bueno, nos derivaron para ahí, la verdad, porque bueno, nosotros estamos viendo algo más cerca, bueno, por ejemplo acá con el doctor Fernández en Córdoba, pero ninguno nos daba algo concreto, digamos, y bueno, el doctor Fernández fue sincero y dijo que él no me quería operar y nada, nos derivó Córdoba. Doctor Fernández, disculpame, ¿de aquí de Catamarca? De Catamarca, muy bueno, y él me dijo que no, que no me quería operar y bueno, me trasladó al Allende con el doctor Mariano Allende, creo que es, y él dijo que, bueno, no me dio nada seguro y me dijo que él sí me iba a operar, pero no me daba... Garantías, digamos. Digamos, la garantía que yo quería para ir y hacerme operar con él. Y bueno, seguimos buscando, él nos recomendó en Buenos Aires y bueno, encontramos uno en el Hospital Italiano y bueno, él me dio la seguridad que él me opere y yo voy a quedar al 100%. A ver, recordanos Pablo y recordarle a la audiencia cuál es la lesión, de qué es lo que te tienen que operar. Bueno, tengo sobrehueso en el codo derecho, bueno, tengo dos y bueno, de ahí tengo, digamos, hueso adentro de las articulaciones que, digamos, están sueltos, que eso genera que se me traba el brazo y bueno, me genera complicaciones para, bueno, para hacer lo que yo hago, que es tirar el golpe y todo eso. Claro. Sí, bueno, y mucho dolor. Te produce, ah, eso iba a preguntarte, te produce dolor. Sí, muchísimo, muchísimo, la verdad que se me traba el brazo y es impresionante, no se lo puede aguantar. ¿Te pasó en algún combate esa situación? No, en combate no, porque, bueno, la lesión empezó fuerte cuando empezó la cuarentena, digamos, todo esto del COVID, y ahí empezó todo fuerte, sin guanteo. Ahí en la selección sí me pasó varias veces, bueno, que lo sufrí, pero como siempre di todo porque esto es lo que hago. ¿Vos cuándo te lesionás, Pablo? ¿Cuándo te golpeas el codo? Y yo me lo golpeo de todo, creo que a el mayo, a fines de mayo, más o menos. ¿Entrenando? Entrenando, sí, entrenando. ¿Ya con la selección? No, acá, acá subiendo las cargas y todo eso, y bueno, ahí me lesioné. Bueno, a pesar de eso, lo mismo viajaste para estar con la selección, estuviste en aquella concentración en Santa Teresita, bueno, lo que nos contaste en ese momento, que las ganas de querer estar, de querer pertenecer, y de querer llegar a cumplir ese gran sueño, que es poder estar en los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo año, hicieron de que te la banques, de que te la aguantes y de que sigas entrenando con la selección, a pesar de que no estabas en tus mejores condiciones. Sí, la verdad que, bueno, le puse muchas ganas, muchos corazones, y nada, gallo, más que todo, porque así como estaba, creo que cualquier voceador diría, no estoy para hacerle frente a nadie, ni yo fui, y le hice frente al que me pusieron, puse todo de mí, y nada, me fue bien, gracias a Dios, me fue muy bien. Bueno, a ver, el tema de la operación, estuvieron averiguando con la familia, en el hospital italiano, lo que decías recién, y bueno, y es una operación que cuesta mucho dinero, Pablo. Sí, la verdad que, bueno, cuesta mucho dinero, que la verdad que no está a nuestro alcance, por eso estamos pidiendo ayuda y todo eso, bueno, son 233.000 pesos, sin contar viáticos, ni estadías tampoco. Estamos hablando de casi 250.000 pesos, un poquito más, un poco más. Más o menos. Un poco más de 250.000 pesos, ¿no?, en general. Sí. Bueno, y están haciendo algunas acciones para generar dinero, Pablo, ¿no? Sí, la verdad, bueno, estamos arreglando para conseguir algo de nuestra parte, bueno, yo estoy trabajando entre mí, bueno, los fines de semana hacemos empanadas, hicimos una rifa ahora, ahora estamos haciendo una lotería, bueno, se suma, pero no, digamos, para alcanzar el dinero que queremos a la fecha que está planeado. Sí, no, si la operación se va a hacer a principio de diciembre, calculo que el 7, 8, al 10 máximo me tengo que hacer operar seguro. Bueno, el tiempo, el tiempo ahí, ¿no? Bueno, la verdad, la verdad, muy poco tiempo queda, ¿no?, para ese monto de dinero, para... ¿Vos tenías algún sponsor antes, digamos, de esta situación? ¿Alguien que te ayudaba, alguien que te daba una mano en tu carrera deportiva? La verdad que no, siempre fui yo y mi familia, lo que yo necesitaba, bueno, mi viejo me lo daba con lo poquito que tiene, él juntaba la plata con mis hermanos y me compraba la vitamina, me compraba lo que me hacía falta. Sí, todo lo que hace falta, ¿no?, para esto. Sí, bueno, y de ahí sí tenía sponsor, bueno, pero ninguno me da dinero, todo es, digamos, hay una carnicería que me da carne, así me da como para hacer dieta o algo de eso, y de ahí tengo un sponsor de acá de Bahía Viejo que, bueno, que él por ahí me hace shopa, indumentaria, con mi nombre y todo eso, y eso, no, nada más que eso. ¿Alguna, discúlpame, Juan, alguna beca, algún apoyo por parte, a ver, municipio, provincia, estabas recibiendo, Pablo? Tengo una beca. ¿Tenés una beca? Tengo una beca que me dio la municipalidad, ya hace un año creo que la estoy cobrando, y bueno, con eso también. ¿Te vas arreglando? Te ayudando muchísimo, me venía ayudando muchísimo, pero bueno, ahora, la verdad que la beca sí me ayuda, pero ahora, si va a haber un par de zapatillas, va a haber 12.000, 14.000 pesos, una locura. Claro. O sea, algo que no se puede... Sí, 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 sí. Pablo, y con respecto al tema de la selección, ¿qué te dijeron? ¿Te dijeron algo? ¿Te aconsejaron algo? ¿Algún médico a tu disposición? Bueno, por ejemplo, yo cuando estaba ahí, bueno, yo decía la lesión, y me llevaron un kinesiólogo, y el kinesiólogo decía que el brazo en verdad estaba mal, y bueno, ellos me decían que no entrene, que baje, y yo, bueno, con el orgullo siempre dije, no, profe, vamos, porque yo iba ahí para eso, iba para entrenar, para dar lo mejor de mí, y para demostrar lo que tengo. Claro. Y otro que quizás yo decía que no, y podría venir otro, y quiere me ganar el puesto, por tanto yo lesiono, entonces yo nunca permití eso, y antes de venirme dije que qué iba a pasar conmigo. Me dijeron, vos, vos querés decir, ahora ellos están en un campo. Sí. Él me dijo, vos decís, si querés venir, vení, y si no, te concentro en recuperarte, pero a tu puesto no te resaca nadie. O sea, a ver, a ver, la selección, o la Federación Argentina de Vox, te aseguran tu puesto, pero en el tema de tu recuperación, o de tu operación, ¿te dijeron algo? ¿Hay algún apoyo, alguna ayuda por parte de ellos? Porque, a ver, al puesto te lo guardan, está bien, para vos está bien, significa algo, pero a ver, vos ahora no estás pensando que tu lugar está ahí, me imagino, no sé, hoy tu cabeza, todos tus pensamientos pasan por operarte, me imagino, por recuperarte. Sí, la verdad que sí, yo quiero estar al 100%, quiero cumplir un sueño, y nada, prometieron una ayuda. La Federación. Sí, que no está segura, pero está prometida, ojalá que nada, que se pueda dar y me faciliten un poco. Pablo, disculpame lo que yo te voy a decir, pero, a ver, vos decías, quiero ir por ese sueño, pero el sueño tuyo, yo creo, creo, que no debe terminar en Tokio únicamente. Está bien, es tu deseo, y está bárbaro, y yo de verdad te felicito. Hace un momento hablábamos de Maradona, lo que significaba Maradona para el país, jugar para la selección, y es el sueño de todo deportista, ponerse la camiseta de la selección. Ahora, vos tenés un futuro tremendo, vos tenés un futuro enorme, entonces el sueño, creo yo, no debiera terminar únicamente en Tokio. Por eso, vos debés concentrarte en curarte, porque tu carrera tiene muchos más años. Campeón argentino, campeón sudamericano, campeón del mundo, ¿por qué no? Porque tenés muchísimas condiciones. No sé si me explico, no sé si se entiende lo que digo. Si vos te pones en la postura que en algún momento vos mismo acabás de contar, que te ponía cuando el profe te decía, o el kinesiólogo de la selección te decía, mirá, lo ideal sería parar, curarte, y vos decís, no, 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 profe, vamos porque yo quiero, quiero ir a Tokio, está bien, es sueño, está bárbaro, y sería fantástico, pero vos tenés que pensar primero en curarte. Y es lo que debiera pensar, con el futuro que vos tenés, es lo que debiera pensar la Federación Argentina, porque la Federación Argentina, a través de tu carrera, que es absolutamente cierta, no es un invento que estamos haciendo, porque vemos las condiciones que vos tenés, entonces la propia Federación Argentina, tranquilamente, podría hacerse cargo, por ejemplo, de curarte, que vos estés bien, porque vos vas a estar en el contexto nacional, dentro de los grandes boxeadores argentinos. ¿Se entiende, no? Sí, bueno, como le venía diciendo, no es tanto el querer, sino que cada uno tiene su orgullo, tiene su orgullo, su hambre, quiere lograr todo, por ejemplo, Maradona, cuando se golpeó el tobillo, él aún así sigo jugando, por el corazón y por la sangre que uno tiene, entonces todo tira, todo va para adelante, suma, no es fácil decir que vengan y te digan para acá, y vos decís, date por vencido, decís, bueno. Poblito, ¿cuántos años tenés vos? Yo ahora tengo 20, y sí, como dice usted, yo tengo, para mí, Tokio es un sueño, es uno de mis sueños, pero mi sueño más grande de lograr, yo quiero ser campeón del mundo, llegar a las grandes ligas, ser algo. ¿Tenés condiciones? Lo podés hacer, lo podés lograr, no es una utopía, es un sueño que se puede hacer realidad, pero, insisto, igual que de la selección, suena raro, ¿no? Que la selección, teniéndolo allí, habiéndolo seleccionado, no puedan hacerse cargo, por lo menos decir, bueno, venía a Buenos Aires, nosotros nos vamos a hacer cargo, no sé, de la estadía, de los medicamentos, de algo, algo. Claro, no sé cuál fue la promesa por parte de la federación, ¿con algo de dinero, o con una estadía, con algo? Bueno, eso estaba hablando mi viejo, con el presidente, con Romio, y yo calculo que es dinero. Algo de dinero. Aportarme algo, aportarme algo. Bueno, y si vamos a que todos lo pueden pagar, yo creo que la municipalidad de acá, de Catamarca, o el mismo intendente, él me puede pagar tranquilamente, porque yo creo que eso es un vuelto para ellos. Porque la verdad que, bueno, para nosotros sí es mucho, pero para ellos que están ahí... Sí, seguro, seguro. Nos pasaría a cualquiera, nos pasaría a cualquiera de nosotros. A cualquiera de nosotros. Fueron, Pablo, por la MUN, intentaron hablar con el intendente, buscar algún apoyo. Mañana, mañana tenemos una audiencia, se rumora que sí me va a ayudar. Que él le habló, que sí me va a ayudar. Que te va a dar una mano. Bueno, por ejemplo, fui a hablar con Rivera, y él es el que maneja todo. Él es el que da la plata de los partidos, el que pone allá, 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 y él me ofreció 30 mil pesos. Cuando él está pagando, quiere pagar un cinturón a vos, Soto, de 500 mil pesos, que la verdad es que a Soto no le sirve. En la situación que está ahora, digamos, alguien que hizo historia en el boxeo, en la situación que él está ahora, que tiene que andar pidiendo ayuda, o haciendo esto, haciendo lo otro, los 500 mil pesos, eso se lo podría haber dado a él. Para que él se levante. Y sea lo que en realidad tendría que ser. Porque el cinturón, ¿qué es 500 mil pesos? Para estar colgado ahí, y no... Es una... La verdad es que es un análisis bastante acertado. Ante la situación económica de él, claro, si es un tipo que económicamente está arreglado, le sirve que le den el cinturón, lo cuelga allí, se lo muestra a todo el mundo, está bárbaro. Pero es cierto lo que decís. Y otra cosa, que no es lo original. Claro, es una réplica, es una réplica. No tiene que vender una réplica, o sea que... Está bien. Está bien. Bueno, pero de todas maneras, si te prometieron, Pablo, bueno, sería importante el ir, el hablar, el conversar, y la suma de 10 mil, de 20 mil, de 30 mil, de 50 mil, puede hacer el monto que vos necesitas. La verdad que sí. Y podés llegarte a operar con el médico que querés, en el lugar a donde querés, insisto, y en hacer el cimiento, un cimiento importante para lo que viene. Que será Tokio, tal vez no, tal vez, tal vez sí, tal vez no Tokio, pero vos tenés un futuro enorme. Eso, eso queda claro. Entonces, a ese futuro, a ese futuro, hay que buscarlo. Pero hay que buscarlo por el comienzo. Ese comienzo que vos ya tenés hecho, por ese comienzo. Sí, como, como, bueno, dice, todo es paso a paso. Bueno, este es un obstáculo más que tengo que pasar. Tienes que tomarlo como tal. Y sí. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo y seguir adelante. Eso es. Está bien. Bueno, a mí lo que me preocupa, no en el caso de Pablo, o de cualquier deportista catamarqueño, Sí, a mí también. que vista la camiseta de la selección argentina, de cualquier disciplina, de cualquier disciplina, y que tenga algún inconveniente, en este caso, una lesión, un problema, para operarse, y que no reciban ayuda o apoyo, que se haga cargo, el ente federativo para el cual vos estás representando, vos estás trabajando. No es la primera vez, Lamentablemente, hay otros ejemplos, ¿no? Sí, sí, Nicolás. ¿Qué le pasó a Nico? Sí, sí, sí. olvidé de tener un llamado. El tema de Nico Navarro con la Federación Argentina de Ciclismo es un caso emblemático, ¿eh? Bueno. Para nuestro deporte, con respecto a esta situación. Por eso yo entiendo también, entiendo las ganas de estar en una selección argentina, de representar al país, de ponerse la celeste y blanca, pero, bueno, también me parece que cuando son convocados, bueno, habría que, no sé si firmar un contrato, pero bueno, por lo menos, viste, che, mirá, yo vengo, yo estoy, yo dejo todo, ¿eh? Dejo todo. Un compromiso de caballero. ¿Qué pasa, qué pasa en el caso de que a mí me pase algo? ¿Eh? Porque, viste, no es cuestión tampoco de que miren para otro lado. Yo, ojalá, ojalá, Pablo, que te pueda ayudar la Federación Argentina, ¿eh? Ojalá que Romeo cumpla con su palabra, que te pueda ayudar, que te pueda dar una mano. Yo creo que es obligación, ¿eh? Yo creo que es una obligación por parte de la Federación. Pablo, te quiero decir la visita, los minutos que te tomaste, y cómo tiene que hacer la gente, ¿eh? Porque te sigue mucha gente que te quiere, que te quiera ayudar, que te quiera dar una mano, ¿eh? ¿Están con la venta de empanadas, están con la lotería, lo que decías recién? Sí, sí, bueno, la verdad, muchas gracias a ustedes por la invitación, y por dejarme expresar lo que, bueno, lo que yo quiero decir. y sí, bueno, la gente que me quiera, me quiera ayudar, le puedo, nada, me pueden buscar por las redes sociales, o pueden pedir, pedir mi número, creo que, bueno, el presidente de la Federación Catamarqueña lo tiene, el doctor Silva lo tiene, creo que cualquiera se lo puede pasar, si se quieren acercar a mí, a ayudarme, se lo agradecería de todo corazón, la verdad que, bueno, no está haciendo falta, y nada, que me ayuden a cumplir mis sueños, que me ayuden a cumplir mis sueños, y nada, y regalarle algo grande a Catamarca, que es lo que más quiero. Pablo, gracias de nuevo, y las puertas del programa están abiertas, para lo que necesites. Muchísimas gracias, y bueno, nos estaremos viendo, si Dios quiere, después que me opere. Ojalá, ojalá, ojalá. Y por las dudas, Pipo, si quiere dar el número de contacto, si puede ser, si querés. Sí, bueno, es 3834 76 95 01, en el Facebook, salgo como Pablo Paguan Corzo, y en Instagram, Pablo .555. Perfecto. Gracias Pablo, gracias a Daniel, también a tu papá. Que tengan buena noche. Gracias igualmente, que ande bien. Pablo Corzo, pasando esta noche por Botineros. Botineros Diario, el programa que te marca la cancha. Botineros Diario.